Soy una estrella en el mar que hoy te quieres aguantar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino. Yo daré, soy una estrella en el mar que hoy se entiende a estar sin amor ni fortuna.